Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a aprender a remover la cuenta Google, la cuenta Gmail, de un Samsung Galaxy J5 Y este método también aplica para otros modelos de Samsung como el A3, el A5, A7, J7, C5, J1, J2, entre otros El listado de modelos se los dejo en el título del video y en la descripción del mismo Muy bien, lo primero que vamos a necesitar para hacer este método es instalar una aplicación que se llama Sitesync Que vemos aquí, esta aplicación la descargamos de la página de Samsung, que vemos acá El enlace a esta página también se los dejo en la descripción del video Una vez en esta página le damos clic aquí donde dice Download for PC para descargar la aplicación para Windows O Download for Mac para descargarla para Mac Le damos clic ahí para que comience la descarga Una vez descargado el archivo, procedemos a instalarlo, nos va a pedir que reiniciemos la computadora La reiniciamos y después vamos a hacer lo siguiente Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado y para no hacer tan largo el video Una vez instalado, pues abrimos la aplicación Damos doble clic Se nos abre la aplicación y vamos al celular Y vamos a hacer lo siguiente Seleccionamos nuestro idioma En este caso el español Vamos siguiente, nos conectamos a nuestra red inalámbrica Wi-Fi Vamos siguiente Siguiente, aceptamos Esperamos que se verifique Y aquí en la parte donde nos pide la cuenta de correo Vamos a conectarlo a la computadora Cerramos esto que nos indica que hay una actualización reciente de la aplicación La cancelamos Conectamos Y básicamente el programa lo necesitamos para que nos aparezcan estas opciones que vemos aquí Una vez nos aparezcan, ya lo podemos desconectar Seleccionamos Seleccionamos Chrome Le damos aceptar y continuar No gracias Muy bien, se nos abre esto Bueno, vamos a actualizar de una vez Aquí aceptamos los términos y condiciones Aquí nos podemos salir Vamos aquí al buscador Y vamos a darle la siguiente página Que necesitamos Porque vamos a descargar Una aplicación Que necesitamos para hacer el proceso Borramos esto que está aquí Entonces colocamos la siguiente página HTTP HTTPS Dos puntos Slash, slash G OO Punto GL Slash F Minúscula LX Mayúscula B V J Y C Vamos a escribir esta página Le damos ir Una vez aquí Vamos a darle acá Para descargar el archivo Ese tipo de archivo puede dañar tu dispositivo Quieres descargarlo Le decimos que aceptar Ahí se descarga Para estar seguros que se haya descargado Porque a veces no se sabe Le damos otra vez aquí Le damos nuevamente en aceptar Y aquí dice que si deseamos reemplazar el archivo Esto nos indica que ya ha sido descargado Entonces cancelamos Y ahora Nos dirigimos Vámonos al buscador de Google Aquí vamos a escribir Samsung Galaxy A PPS Buscamos esta página que vemos aquí Esta página nuevamente le damos acá Instale Samsung Galaxy A PPS Bueno Instalamos Samsung Galaxy A PPS Le damos ahora sí aquí en buscar Aquí ahora sí colocamos file Manager Explorer Y vamos a buscar la aplicación que se llama Maxi Explorer File Explorer La instalamos Aquí nos va a pedir una cuenta de Samsung Yo previamente ya la creé Si no la has creado Entonces le damos clic aquí donde dice crear cuenta Y la creamos Es fácil crear una cuenta Luego bueno Aquí iniciamos sesión Con la cuenta que yo ya previamente tengo Bueno Aquí nos pide aceptar La descarga Vamos a aceptar Esperamos que se descargue Aceptamos Ahora abrimos Vamos aquí donde dice download Aquí buscamos el archivo que descargamos al principio Le damos ahí Le damos ver Le damos que instalador de paquete Vamos a ajustes Activamos aquí orígenes desconocidos para poder instalarla Le damos instalar Ahora le damos abrir En esta parte En esta parte vamos a darle Administrador De cuentas de Google Esta que vemos aquí Administrador de cuentas de Google Le damos ahí Cerramos esto Y vamos a buscar La que dice Administrador de cuentas de Google Ingrese correo y contraseña La primera que vemos aquí Hay dos Así que descogemos la primerita Aquí le damos donde dice pruebe Luego le damos aquí en los punticos Acceso al navegador Aceptamos Aquí vamos a ingresar Nuestro correo De Gmail Vamos a siguiente Aquí vamos a ingresar nuestra contraseña Accedemos Y esperamos Muy bien Una vez hecho esto Vamos a reiniciar nuestro móvil Para que esta cuenta Se agregue Muy bien Aquí seleccionamos nuestro idioma Otra vez El español Siguiente Ya está conectado A nuestra red móvil Le damos siguiente Aceptamos Todo esto Siguiente Acepto Muy bien Aquí vemos que la cuenta se agregó Así que le damos siguiente Bueno siguiente Esto lo confirmamos adelante Omitir Omitir de todos modos Siguiente Siguiente Bueno digamos más tarde Finalizar Y listo Entonces ya ingresamos A nuestro celular Pero para poderlo desvincular De la cuenta Que previamente agregamos Vamos a ajustes Luego vamos Donde dice Realizar copia de seguridad Y restaurar Y vamos a la última opción Donde dice Restablecer valores predeterminados Creo que es aquí Eso Y después le damos Donde dice Restablecer dispositivo Para que El celular Quede completamente Limpio Y quede desvinculado De cualquier cuenta Quede totalmente listo Para que El usuario O la persona final Agregue su propia cuenta Listo Bueno en esta parte Nuevamente Vamos al siguiente Nos conectamos a nuestra red inalámbrica Esta vez Si nos va a pedir la contraseña Damos siguiente Siguiente Aceptamos Le damos omitir Como ven Ya nos pide la cuenta O nos da la opción De omitir Listo Le damos omitir Omitir nuevamente Siguiente 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 Omitir Omitir De todos modos Más Más Siguiente Omitimos Finalizar Aceptar Y listo Ahora El teléfono Está completamente libre Desvinculado De cualquier correo Entonces Miramos acá Para estar seguros Y vemos que ya no hay Ningún correo vinculado Espero este video Les haya servido Y nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!